Gracias por estar aquí esta tarde. Bueno, está lloviendo afuera, aquí están muy bien, muy cómodos, calentitos y secos, así que yo creo que es buen sitio para estar. Gracias a nuestros tres artistas, Silvetro Santa Fe, empezamos por ahí, evidentemente. Maestro Fritza y Celso Alvelo, gracias por venir aquí esta tarde en vez de estar en casa descansando o divirtiéndonos yo que sé dónde. Como siempre pueden preguntar lo que quieran a los tres, repito también, pregunten cosas también banales, o sea, no tienen que ser siempre preguntas de musicólogo, yo que sé, qué ha hecho Ricardo antes de ponerse a dirigir, o cosas que se le ocurran, no es un test para ustedes si tienen preguntas muy inteligentes, sino es de verdad para ustedes que puedan preguntar lo que quieran a los tres sobre cosas en general, a los artistas o también evidentemente sobre Capuletti, que es la obra de la cual también queremos hablar ahora un poco. A ver, ¿quién se atreve? Porque nunca me creo que son tímidos aquí. Vale, lo sabía. Y por favor también, si pueden preguntar una pregunta, para que haya más posibilidades que todos puedan preguntar, o sea, me pregunten algo para que puedan contestar y dejar hablar los artistas. Claro, preparen la pregunta, pueden decir tres cosas, pero les ruego que preguntan una cosa. Hola, buenas tardes, saludos a los tres. Hoy he oído cantar a Celso, a la soprano, tal, aquí en la nabonena últimamente. Una pregunta para Celso, que leí el otro día y nos conocemos bastante. ¿Cómo fue tu estreno en el Met? Creo que cantar en el Metropolitan Opera House, un gran teatro por primera vez, es una cosa que impregna y da como una gran medalla para ti y para la gente que te aprecia. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, fue interesante y a la vez una responsabilidad, ¿no? Pero tuve la suerte que conté con Ricardo, con el maestro Fritza, como director también, y encima después del Metropolitan lo encuentro aquí, en mi debut de Capuleti Montequi. Entonces, para mí fue una experiencia que llena la carrera del Celso al Velo, digamos que pone la guinda a un pastel que sigue haciéndose. Pero bueno, esto no se termina nunca. Ahora estoy aquí, en el liceo, que no desmerece tampoco al Metropolitan. Y con Capuleti Montequi, una obra que es la primera vez que intervengo en versión, no en versión concierto, porque hasta ahora siempre había hecho en versión concierto. Y bueno, es una cosa así. Sí, el MED fue una de las experiencias más bonitas en mi vida, pero espero que sea la segunda más bonita, porque Capuleti Montequi, por como nos estamos desarrollando, viene, yo creo que va a ser una cosa bastante interesante. Ya voy, un segundo. Puedo correr, pero a ver. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos y por transmitirnos parte de su ciencia. ¿Cómo es que esta ópera está un poco representada? No se representa mucho. ¿Cómo es que…? Porque es muy bonita, no alcanza las excelencias de otras de Bellini, pero bueno, está bien. Gracias. Un poco esperaba esta pregunta porque yo creo que es muy buena pregunta y yo precisamente creo que debería hacer muchísimo más. A ver, vosotros tres. Hablo yo. Buenas tardes. Bueno, yo el motivo no lo sé, pero esto es seguro una cosa. Para mi gusto es lo mejor que Bellini haya escrito. Usted ha dicho que de repente no es lo máximo que ha alcanzado. Yo creo que es tan moderna y tan futurista como ópera que no fue entendida en su época. Y de repente este es el motivo por qué no ha entrado en el repertorio como otras. Por ejemplo, cuando se hacía Capuleto y Montesco también, con Bellini en vida, se cambiaba el final, ese es el final de Bacay. ¿Por qué? Porque este final es un dueto donde las dos van a morir. Es un dueto muy delicado, muy filosófico. No hay grandes agilidades vocales, no hay gimnasia vocal para entusiasmar al público. Es algo que va apagándose poco a poco. Las estrellas de la época no querían cantarlo porque querían un final para lucirse. Y por eso lo cambiaban. La Grisi también, que fue la primera intérprete de los Capuletos, cambió el final del cantor de Bacay. Por suerte, en los últimos años modernos, se ha vuelto a proponer esta ópera de Bellini así como Bellini la pensó. Yo creo que la suerte, la fortuna de una ópera depende siempre de los intérpretes. La norma es muy conocida porque la Carla la hizo. Antes de la Carla, los hermanos estaban en el repertorio. Entonces, si hay un gran intérprete, un gran cantante, que lo lleva por su carrera, se hace así de vehículo. Pero yo creo que Capuleti nunca ha tenido una gran intérprete o grandes intérpretes. Son dos, son ellos y ella. Son dos mujeres, pero ni el método ni el soprano. Bueno, el soprano no ha tenido la suerte de tener dos grandes intérpretes. Esa es mi opinión. Aparte que tenemos grandes intérpretes aquí. Ojo con lo que digas. Claro, porque yo tengo la historia de la ópera. De los muertos. Silvio, tenso. Yo creo que también es porque Romeo lo hace una mujer en lugar de un hombre. Y a lo mejor a la gente le parece extraño. Porque luego hay otras óperas como Romeo y Julieta de Gunot, más tarde, después de la ópera de Bellini, que sí que la canta el tenor. Pero claro, estamos en una época en la que, por ejemplo, el tenor todavía no había cantado con la voz de pecho. Es decir, la técnica del tenor no era la que conocemos hoy en día. Entonces, se venía de una tradición en la que Rossini utilizaba a las mezzos para representar a los hombres jóvenes, a los adolescentes. O sea, Romeo es un adolescente porque tenía carácter, por la fuerza, porque los teneros no la tenían en ese momento. Eran teneros rossinianos, ese tipo de vocalidad mucho más ligera y no lo que conocemos hoy por hoy. Entonces, y esto viene también de una tradición de los castrados, también de los castrati, antes de Rossini, también de Rossini. Los castrados representaban este tipo de papeles. No es que Bellini, en la época de Bellini ya no existían los castrados, pero sí que buscaban esa fortaleza viril en la mujer y lo encontraban en las voces más graves de la mujer. Pues eso, en las voces más graves. Y por eso también yo creo que tiene menos éxito o se representa menos porque dicen ¡Uy, Romeo cantado por una mujer! ¡Qué raro! Pero bueno, es una ópera que, desde mi punto de vista, es la ópera más bella también que ha escrito Bellini, porque además es la única ópera de Bellini en la que existe el amor puro recíproco. Porque es verdad que hay amor entre Norma y Polione, pero no es correspondido. Aquí sí que es correspondido. O sea, el amor entre Romeo y Julieta es absolutamente correspondido desde el principio de la ópera. Y es, seguramente, el canto al amor puro mejor escrito nunca. De aquí nace la envidia que nos tienen a los tenores. Es decir, no es que falte el tenor, sino digamos que falta esa gran área, lo que decía Silvia. Existe en Puritani, existe en Norma, existe en El Pirata. Aquí también existe, pero de una manera diferente. Digamos que yo soy el que, el tenor es el que crea los problemas y no tenemos esa gran, supuestamente a la altura de otras escrituras de Bellini. Pero bueno, el que abre la ópera es el tenor, lo siento. Y de ahí empiezan las envidias, que es el tenor. Y viene todo de aquí. Pero realmente, realmente, bromas aparte, realmente es una partitura que necesita ser revisada y darle otra oportunidad porque tiene momentos realmente maravillosos. Nuestro dúo, por ejemplo, tenemos un dúo en el segundo acto en el que nos vamos a pelear los dos. Y lo canta también que casi, casi estoy por besarla, pero claro, no puedo besar a Romeo. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con Silvia, en el sentido, parcialmente de acuerdo, porque no tenemos que olvidar que Capulitis fue escrito por Venecia y luego después de un año fue representada en Milán. En Milán, Bellini cambia, pone el tenor como Romeo. Entonces había el tenor como Romeo, pero no ha habido éxito. Bueno, igual, a veces yo estoy más de acuerdo, estoy más convencido que es, bueno, las historias de las óperas son muy raras. Yo creo que el Nabucco ha tenido suerte porque era el momento histórico y en el justo momento fue escrita. Por ejemplo, tú dices del tenor, ¿vale? La primera ópera donde el tenor canta, como el tenor moderno, es la favorita de Donizete. Pero si no hubiera estado los rocas cantando la favorita de Donizete, hoy no la conocerá nadie. Y no por ella, por el tenor, pero porque es siempre un cantante que vehícula la ópera en la historia de la música. No es como, las páginas sinfónicas son diferentes, pero en la ópera, es una comisión porque ya estamos, por ejemplo, Semiramides, de Rossini, que yo sé que en el año 2005, es una ópera que ha vuelto a representarse cuando han vuelto los cantantes. Por muchos años no se ha vuelto a cantar. La hija del regimiento, que se cantaba en los 60, en los 70 y también en italiano, por 25 años no se ha cantado. Hasta que ha llegado Juan Diego Flores, la puso de moda. Y ahora se hacen todos los datos del mundo. Siempre hay un cantante que llega a un título, que lo vehícula. Sí, pero en caso de Capuleti, yo personalmente lo encuentro un poco una lástima porque tiene una fuerza teatral y musical extraordinaria. Tiene varias áreas fantásticas. Vuestro dueto es tan pasional y tan bonito que yo espero que el público, por lo menos aquí, en esos días, venga a las funciones y quizás nos podemos convencer un poco más de lo que ofrece Capuleti. Porque a mí, yo llevo todo el rato el monitor en mi oficina en marcha o bajo los ensayos, a mí me encanta. Yo a veces oigo algo y bajo para seguir escuchando porque yo lo encuentro muy entusiasmante. Una elegancia, pero también una fuerza. No sé cómo lo sentís vosotros, o también en la orquesta, que hay momentos maravillosos. Muchas veces se dice, bueno, ver canto es lo tum-tum-tum-tum-tum en la orquesta y no hay nada interesante, pero no es verdad. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Es una obra tan atípica en las estructuras. Si vais a escuchar obras contemporáneas, Donizetti, El Último Resinio, Primer Verdi, más o menos en los años 40 del 800, las estructuras son bien definidas. En esta obra entra Joletti en la escena y canta un aria lenta. Y se acaba ahí. No hay un momento de bravura. Bildini va buscando cosas nuevas. No quiere la clásica aria con cabaleta y así todo el mundo aplaude, el agudo, el público aplaude. Él no va buscando la fama fácil. Él está muy atento a la filosofía de la historia, al libreto, busca algo más encima, más arriba del fácil aplauso, del fácil acosentimiento del público. No le interesa. Eso es clave en esa ópera. Porque si no, un final así, no lo hubiera nunca escrito. Es belleza pura, pero que no hace más difícil para vosotros. Bueno, Cristina ha mencionado el dueto que han cantado ayer. Ella bajó justo en el momento y estaba llorando. Terminó el dueto entre estos dos señores, porque son hombres en la escena, ellos lloraban y no podían parar de llorar. Era increíble, tenía hasta vergüenza, pero bueno. Pues no lloramos a veces. Es la sensibilidad, ¿no? Es la música que nos emociona. Pero de verdad, es que te emociona. Bueno, ya lo he dicho. Bueno, no todos los días se hace llorar el director, ¿eh? Es cierto. Pero la música es que es impresionante. Y lo que es difícil, yo encuentro difícil a veces no llorar yo cuando la canto. O sea, me tengo que contener. Y me encuesta mucho. Es una dificultad para vosotros, porque a veces la música, o sea, llegáis a emocionar al público, pero tú tienes que encontrar ese equilibrio entre, oh, cuidado, quiero emocionar, pero yo no me puedo emocionar. Exacto. Eso debe ser muy difícil. Sí, sí que lo es, sí. Totalmente, vamos. Sobre todo cuando ella se despierta y yo pienso que ella está muerta, me acaba de tomar el veneno. Y ella me dice, no, es que todo esto era una ficción, en realidad no me iba a morir, no te ha dicho Lorenzo que en realidad todo esto era mentira. Y yo le digo, no he visto a Lorenzo, no me ha dicho nada. Yo he venido aquí a ver tu tumba, a verte muerta. Y no podía, pero no sé nada. Y ella dice, ah, pues no pasa nada, porque ahora ya lo sabes y ahora nos podemos finalmente ir juntos y vivir juntos felices para siempre. Y yo le digo, me tengo que quedar aquí, en el cementerio, no me puedo ir contigo, no me puedo ir contigo. Y ella dice, pero, ¿por qué? Digo, porque me he tomado el veneno. Porque pensaba que estabas muerta y yo no podía vivir sin ti y mi vida no tenía sentido y me he tomado el veneno. Y entonces ella, desesperada, no se lo puede creer, es un momento, o sea, y cuando yo le digo, vive, vive y ven a llorar sobre mi tumba. ¿Eso es? Con la música de Belín, eso es tremendo. Eso es tremendo. Es la frase más difícil. Muy emotivo, de verdad. A ver, dejo de hablar yo, hablen ustedes. O sea, nosotros no vamos a seguir charlando. Está bien. Está bien, bueno, el señor dice, está bien. Celso, tú aquí no te emocionas tanto, ¿eh? Yo me emociono con ello. No. Pues, no. Lo que yo que sí que quiero preguntar, porque sí, creo que aquí no se, quizás no se atrevan a preguntar cosas un poco banales, continuar con Capuleti. Vosotros, cada uno de vosotros, antes de cantar, ¿qué habéis hecho? ¿Cuándo habéis dicho, voy a cantar o a dirigir? En el caso de Ricardo, sé que no ha nacido maestro, pero, ¿qué habéis hecho antes para llegar a esto? Sí, ¿yo? Cantante, sí, yo no canto. No estoy cantante. Pues, hombre, yo la verdad es que precisamente, en concreto, empecé muy jovencita, estudié, estudié música y, y bueno, pues, yo realmente, precisamente, siempre he sido cantante, vamos, desde que recuerdo. Entre otras, porque mi madre siempre quiso que cantara, le gustaba mucho la música y me apuntó al conservatorio y, quisiera o no quisiera yo, es decir, yo estaba apuntada y la verdad es que, luego me gustó mucho y me gustaba cantar, eso sí, cantaba siempre, a todo momento, a todas las horas en casa, estaba siempre cantando, es como tener la radio puesta, pues igual. Y, y bueno, pues, la verdad es que, que siempre he cantado y siempre es lo que he hecho, ¿no? Aparte, luego sí que he hecho otras cosas en la vida, ¿no? Pero, pero fundamentalmente, o sea, yo, yo personalmente he cantado siempre. ¿Tú has nacido cantante? Yo he nacido cantando ya. Pues yo no. No, yo iba para historiador del arte, yo estudié historia del arte y, bueno, ahí en Canarias tenemos arraigado un folclore muy, muy fuerte y casi todos pues tocamos un poco la guitarra y, pero nada, pero por hobby. Para pagarme los estudios, pues tocaba en pub, es decir, tenía una vida un poco diferente y me quedaba fónico. Entonces, necesité, pues, algunas clases, algunas lecciones, pero no para, además, me acuerdo de la primera lección que fui en La Laguna, Pilar Castro se llamaba la, mi primera maestra y me puso el método Bacay y yo le dije, señora, imagino que será precioso, pero una, yo no leo música, después, jamás en mi vida cantaré en italiano y, bueno, no podemos aprender a cantar pues con los típicos boleros como Bésame Mucho, lo que yo solía cantar y la señora con muchísima paciencia, sí, mi niño, no te preocupes y tal, empezamos así. Lo que pasa es que descubrí, yo le agradezco a Pilar que me inculcó el amor por esta pasión, por esta locura que es la ópera, ¿no? Entonces, me di cuenta que, bueno, me decía la gente que tenía cierto talento, pero, bueno, una cosa se juntó con la otra, me hice la típica pregunta, yo cuando tenga 50 años no quiero hacerme la pregunta de, y si lo hubiese intentado, entonces, pues un día llegué a mis padres y le dije, ustedes imagínense, en Canarias, yo estudié Historia del Arte, gracias, pero me voy a probar fortuna, papá, mamá, quiero ser artista. Bueno, se lo tomaron con bastante deportividad, me apoyaron anímicamente, porque económicamente la cosa no estaba como, pero bueno, y después, aquí estoy. Entonces, ha sido un, un largo recorrido que, bueno, que no me arrepiento. Muy bien, gracias. Pues eso también para demostrar un poco que no, no todos tienen que salir o nacer cantantes, que el entusiasmo para la lírica, para la emoción de la lírica y de la ópera puede, puede tocar a cualquiera. Sí, es más, me acuerdo que, claro, la música se suele estudiar cuanto más joven, de niño, mejor, ¿no? Porque, en fin, es como cualquier otro lenguaje. Yo me acuerdo que tenía como 19, 20 años y he empezado a estudiar música y me acuerdo de los niños con 5 o 6 años, dos remifas iban como motos y yo iba con 5 o 6 pasas por detrás. Entonces fue duro, fue muy duro, fue muy duro. Ricardo. Bueno, yo, yo antes de ser director de orquesta he siempre, obviamente, estudiado música, estudié el pieno fuerte, la composición, la dirección de orquesta, pero, mientras tanto, trabajaba y era un técnico motorista de motores diésel. Y he dado la vuelta por el mundo por una sociedad alemana. Yo tenía idea. Estas serían, pero es así. Esto es genial. No, es que ustedes imagínense, yo canté en el Metropolitan con un especialista en motores diésel. Es normal que me vaya bien, es normal, porque... Mira, yo digo una cosa, el grande Carlos Kleiber dijo un día, cuidado al micrófono, porque eso como soy técnico te lo digo. El Carlos Kleiber dijo un día que un gran director de orquesta antes es un buen mecánico, porque tiene que arreglar las cosas. Bueno, yo nací un mecánico y me he vuelto todo el que he estado. La carrera perfecta, muy bien, vale, tenemos claro, había un brazo aquí, sí. ¿No sabías esto? No tenía ni idea, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Una pregunta para ambos cantantes, ¿cómo se vence al miedo escénico? Es decir, aquel momento en que sabes que tienes la responsabilidad de estar solo en el escenario para captar un área de esas que todos esperamos, ¿qué se hace esos segundos antes? ¿Qué se puede hacer para vencer a este pánico? Esa es la pregunta. En realidad, detrás de todo, detrás de ese momento de pánico, nosotros llevamos muchas horas de preparación y de lucha, ¿no? Entonces, aparte de lo que te pueden pagar más, menos, yo, en mi caso, el auténtico recompensa es eso, llegar al escenario y padecer esos nervios y lo único que nos queda decir es gracias, gracias porque después de tanto sacrificio, después de tanta disciplina, después de tanto tiempo estudiando, me puedo permitir llegar aquí. Mucha gente se toma este tipo de cosas de un modo negativo porque los nervios te juegan muy mal las pasadas, pero en mi caso yo pienso la cantidad de horas que le dedico a esto. Entonces, no me puedo permitir tener más responsabilidad de la que ya tengo para llegar a unos nervios que no me permitan disfrutar de ese momento, que es mío solo, que es para mí, es muy egoísta lo que intento explicar, pero es así. Y ese es el gran premio que tenemos nosotros las personas que subimos, que estamos desde el otro lado. El aplauso, sí, vivimos del aplauso, pero ese momento es solo nuestro y es muy bonito. Sí, totalmente de acuerdo. Estamos aquí porque queremos y parte de nuestro trabajo o de lo que hacemos es pasar esos nervios también. Y los nervios no son malos en sí mismos, los nervios también te ayudan a estar vigilante y te ayudan también a pensar en cómo hacer, en cómo cantar esa frase o cómo cantar esa área, y te ayudan a estar alerta. Los nervios evidentemente si están fuera de control no son buenos, pero claro, para eso también llevamos muchos años de práctica y muchas veces está claro que no es lo mismo cuando empiezas y sales a un escenario pues te tiembla todo que cuando ya llevas muchos años de experiencia que ya lo controlas. Pero yo creo que también hay un trabajo mental, es decir, yo una de las cosas que me digo cuando salgo al escenario es sería feliz sin cantar y haciendo otra cosa en la vida, sí. Estoy aquí porque quiero, sí, pues voy a disfrutarlo. Es como montar como montar en bicicleta. Uno cuando se sube en bicicleta no va pensando en el equilibrio. Si uno piensa ahora voy a coger la bicicleta unas pedaladas el airito que me llega a la cara pero no estás pensando que como coja un bache me voy a pegar un leñazo. No, uno piensa en ir pedaleando y bueno, entonces pues ya está. básicamente es así. Ricardo, ¿tú hay nervios? Siempre. No, pero entiendo perfectamente lo que han dicho pero hay otra componente un poquito más complicada que es cuando uno llega ahí encima del escenario cuando uno vamos atrás un paso cuando uno sube al escenario quiere ser el cantante sabes que sabe el cantante que cuando abre el telón está solo lo sabe ya cuando empieza el turacanto. La lucha para llegar ahí es tanto la competencia es tan fuerte que uno cuando llega ahí dice me lo he merecido y ahora voy a demostrar que me lo he merecido y no tengo que decir gracias a nadie porque en el escenario se puede ir por mil formas por empujones por marido por mujer pero cuando se abre el telón está solo y si no sabes es un problema tuyo pero si tú vas ahí y te lo has merecido porque sabes esta convicción esta adrenalina es la que te permite llegar a cabo de la de la función y a tener el éxito que te mereces es una ocasión de pensamiento creo yo porque nunca he cantado yo siempre tengo la suerte que pongo la espalda al público a mí se ve la pelada aquí la calva pero cuando subo en el podio antes cuando hago el tramo entre el foso y el podio siempre una tensión desde que empiezo la orquesta la primera nota ya se está trabajando tan rápido que uno tiene otra cosa que hacer porque el problema es el pensamiento si uno piensa ahora hay peligro ahora hay peligro es la vez que te vas a espantar contra la pared pero es que es un trabajo de concentración no hay tiempo para pensar cosas negativas uno siempre piensa por adelante ¿no? vale aquí y luego pasa de todas maneras para mí lo peor es la espera del día de la función más que cuando estoy en el teatro y me estoy maquillando para mí son todas estas horas antes que estás ahí esperando que llegue el momento de ir a maquillaje para mí personalmente no es cuando más yo cuando más nerviosa estoy yo la función que prefiero es el matine porque no tienes tiempo de pensar matine como se nota que no es cantante porque luego él lo arregla todo sí a las tres de la tarde sabes que tienes el café con leche aquí todavía no lo que prefiero es la función de la una de la tarde el matine el matine es fantástico uno se levanta tarde cafecito lucha teatro ellos no para nosotros no sí pero mira te digo una cosa ellos son siempre los que esperan hasta las ocho por ellos todas las funciones de vez en cuando ya hola tengo curiosidad por vuestra opinión sobre la escenografía la escena que han preparado aquí en el liceo os gusta es un desastre no no también me interesa si es un desastre muchas veces cuando digo es un desastre mejor porque crea cierto morbo y la gente a ver el desastre a ver porque funcionamos así no que basta de decir habla exacto yo ah vale pues a mí me gusta a mí me es el protagonismo el protagonista es el cantante aquí totalmente tiene que ser una obra así tiene que ser es que exacto una obra así el protagonista es el cantante nada de mesitas ni sillas ni tonterías de esas que aquí no sirven para nada aquí estás tú solo en escena el escenario es te acoges como una como diría no sé sí una cáscara o algo así acústicamente nos ayuda muchísimo es fantástica desde el punto de vista acústico es impresionante pues puedes cantar hasta de espaldas por lo tanto dramáticamente te ayuda porque no tienes que estar siempre cantando hacia el escenario hombre un poco atrás a veces estamos yo hago mi parte tenor porque claro yo siempre me quejo yo si no estoy delante ahí al borde estamos muy atrás estamos muy atrás pero como decía Silvia es súper súper apasionante porque muchas veces hay una tendencia que no creen en la capacidad la atmósfera también que tenemos nosotros los cantantes de crear ciertas atmósferas ciertos sentimientos pero este no es el caso porque son espacios muy abiertos y toda la responsabilidad y no solo la vocal recae en nosotros entonces tenemos que estar súper concentrados y cada movimiento va ligado con 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 el cada quinosfera como digo bueno cada cantante tenemos que estar conectados porque si no se pierde el hilo conductor y no solo los cantantes sino después está la masa del coro la masa de la figuración y un trabajo que ha hecho verdaderamente muy muy bueno en ese sentido para que un tenor como yo diga esto está muy central en el drama vamos yo diría está muy central en el drama y en las personas entonces toda la relación entre nosotros es muy obvia he tenido la suerte de hacer esta producción también con Silvia en Munich lo hicimos juntos fue su debut la bauticé ahí como voy a bautizar Celso y también la hice en San Francisco porque es una comproducción entre los tres teatros y cada vez que la veo me gusta más yo creo que ustedes saben que esa historia el libreto de los capuletos que es Romeo y Julieta que todo el mundo viene de Shakespeare no es verdad es que Shakespeare lo cogió de este sujeto entonces pensáis lo que Shakespeare va y coge este tema y lo desarrolla de manera teatral así importante y todo es concentrar la historia y el amor entre los dos lo que tiene que salir en la dramaturgia de la obra es el amor entre ellos dos y no hace falta muchas cosas pero tú tienes que construir todo una tensión dramática entre ellos y yo creo que lo hizo fantástico Bussard les han Bussard en el lector de escena y nos dio a mí particularmente me dio una herramienta que me abrió muchísimo me aclaró muchas cosas que yo en realidad el Tebaldo y el Romeo venimos de una tradición familiar es que tenemos que ser enemigos porque sí y nosotros no entendemos realmente de dónde viene este odio o sea es un odio que nos lo imponen desde niños desde niños que lleva años enquistado en una familia pero nosotros sí te odio porque te tengo que odiar sí lo mataste pero eso ya pasó hace 15 años y estábamos en guerra ahora no ahora no ha pasado nada pero los odiamos y no entendemos muy bien por qué entonces yo cada vez que digo sí vamos a guerra y el director de escena me dice sí vamos a guerra pero por qué alguien me tiene que explicar tiene que haber un podemos tiene que haber una solución diplomática a este problema tantos años de problemas y esa herramienta que se puede que se puede anusar como dicen los italianos es muy interesante es muy interesante porque lo típico es Romeo Tebaldo y yo te voy a reventar porque no y no es así me hago la pregunta por qué yo tengo que odiar a la familia que todavía no he entendido el por qué de este odio y eso es muy interesante además muy 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 actual Vincent Boussard también además cree en la música pero también es un gran hombre de teatro o sea verle trabajar con vosotros es muy interesante y es muy claro también con el coro con la figuración cómo comunica y cómo pide lo que quiere y cómo obtiene lo que quiere pero también es colaborador evidentemente pero es es un director que conoce sea la música que los aspectos teatrales y cómo sacarle provecho y de repente alguien puede no sé si usted ha visto alguna fotografía de la escena se puede decir algo o tenemos sí, sí adelante hay fotos o sea hay fotos en los carteles hay fotos una chica encima como se dice encima de un lavamano de un lavabo de un lavabo ah un lavabo sí esta chica encima de pie en el lavabo así parece Spiderman y dice ¿por qué? pero es muy interesante esto uno lo configura en la situación que se encuentra Julieta claro sola en su habitación con su traje de novia que le están imponiendo un matrimonio que no quiere ella quiere huir quiere irse fuera de una ventana que no existe entonces intenta subir por un lavabo es huir de esta habitación pero no es huir físicamente es huir de una situación general de estos es muy profundo es muy profundo no es solamente ah ¿por qué eso? porque detrás hay un pensamiento filosófico que muy interesante muy importante que se tiene que desarrollar porque si no como uno puede en un amor de uno a una un tío una tía escribir una obra de dos horas gritarse el amor por dos horas sí los hemos entendido después de cinco minutos entonces hay muchas cosas interesantes tiene que haber un sentido dramático en todo eso solo algunas cosas lindas y majas y la música se puede hacer un poco aburrido aunque la música sea fantástica pero le saca una fuerza muy potente lo que estás describiendo tú ahora con Julieta ahí con esta pared inmensa este modo de querer salir pero claro no hay modo es potente muy fuerte como en el dueto cuando él entra que estás haciendo un juego de equilibrio encima de un borde un borde equilibrio claro que por lo que he dicho antes porque es un juego de equilibrio políticos que no se resuelve siempre está todo ahí pero no se ha desarrollado no se ha solucionado en la vida todavía siguen luchando es muy interesante muy interesante no y la historia que es una historia muy conocida pero este capoletti no está basado en Shakespeare la gente siempre lo confunde el Shakespeare es más tarde como Julieta está más basado en Shakespeare esto es una historia que no ha hecho una ruta vía Shakespeare viene directamente es una historia italiana viene directamente de ahí entonces más tarde se ha interpretado Shakespeare en varios modos pero hay una pregunta aquí perdón mi pregunta es bueno después de las explicaciones interesantes personales y artísticas de los yo haré como la señora Estel te han explicado antes una pregunta más manal y se la haré a ella a ella misma la pregunta es el otro día cuando recibí la convocatoria de esta charla me di cuenta que había la señora de Donato y entonces pensé pero no había la señora en el repertorio Elena Granja canceló en septiembre cuando se había muerto su madre ella había cancelado un montón de contratos y ha cambiado mucho su calendario porque bueno porque tiene niños tiene un marido y tiene compromisos también suyos y hay que organizarse la vida y en su momento canceló Joyce menos mal o sea el día después de que canceló Granja resultó que Joyce lo podía hacer lo que yo encuentro fue una solución fantástica y yo conozco a Joyce desde el desde el 96 yo creo cuando ella estuvo en el Meryl Program de la Opera de San Francisco y ha hecho una trayectoria fantástica y yo creo además vive ahora aquí tiene un piso aquí y pues son las cosas que suceden o sea se canceló por todas partes o sea cancelaciones sinceramente son más fastidiosas para mí que para ustedes porque yo lo tengo que solucionar y sí ella había cancelado Joyce salió en el anuncio de esa charla pero el que había puesto los nombres no se había dado cuenta que Joyce aún está haciendo recitales tiene una gira de recitales y llega aquí en unos días y ya también me hacen recitar aquí pero era imposible además francamente yo estoy contenta de que Silvia y Ricardo estén aquí y podemos hacer la charla solo en castellano así yo me ahorro las traducciones que no me importan sinceramente pero yo encuentro que ese trío sea perfecto para esta charla no, no ya pero eso es la razón si la grancha canceló en septiembre y en el deprisa salió el nombre de Joyce por equivocación nos equivocamos también no somos perfectos y mucho menos a ver más preguntas por alguna parte sí ahora voy este señor aquí y luego ¿quién era? vale buenas tardes ¿cómo os afecta vuestra interpretación las toses los teléfonos móviles y toda esa serie de ruidos que entran durante la interpretación? buena pregunta no sé de lo que me está hablando bueno forma parte del teatro siempre existió los móviles no pero bueno es la vida moderna y está bien forma parte las cosas hay que tomarlas con deportividad bueno además toser es natural tampoco puedes hacer nada no es que es que bueno se puede pero vamos si pensamos que antes en la ópera la gente comía bebía antes se hacía así en la época de Bellini en la época de Rossini todo el mundo comía bebía así iban a jugar en mitad también al casino a lo mejor en la ópera no tanto pero en la música sinfónica lo que yo llamo las toses cultas entre movimiento y movimiento parece que está lleno de tísicos el teatro porque así tosa usted con tranquilidad no pasa nada o la señora que está abriendo el caramelo eso sí eso no porque eso es natural el caramelo no el caramelo lo odio viene la orquesta con esos 80 músicos viene lo más delicado y se oye pasa se sigue lo delicado y la señora y la señora que abre el caramelo con una delicadeza pero molesta pero es divertido también pero es divertido también porque lo hace con todo el cariño intenta no yo creo y espero que lo haga con todo el cariño pero bueno suceden no si me lo hacen despacio porque si piensas hacerlo menos ruidoso pero dura una eternidad eso del caramelo hazlo de una bestia está es mejor abrirlo y comérselo ya así rápido indoloro porque dice eso es verdad que por qué se hace ruido en el momento más silencioso de la música que cuando tantas veces tienes muchísimo ruido de la orquesta o un gran un gran concertado en el escenario tose entonces o sea aprovecha bueno y además que la tos llama la tos también cuando uno tose se tose más eso también es cierto pero lo importante yo creo que eso de ser deportivo deportivo y bueno tosan ustedes y abren los caramelos que quieran que están ahí los teléfonos a veces son un poco fastidiosos os cuento una pequeña anécdota en Debbie Voight hace muchos años hice un recital en San Francisco termina la canción de Schubert super piano maravillosa pero en el último momento suena un teléfono para alguna parte y a mí mira sonríe acaba el lead se gira y dice is it for me este señor nunca más va a estar en un teatro con el teléfono en marcha a ver hay otra pregunta aquí bueno está un poco relacionada con esta pregunta que acaban de hacer y supongo que es una pregunta bastante típica que no sé su voz que han hecho antes es las nuevas generaciones y la ópera ¿cómo es cómo se puede cazar una generación pendiente del twitter y una ópera que dura cinco horas tiene sentido todavía recuerdo un comentario que me hizo un amigo hace muchísimo tiempo hace 20 años todavía no existía era que Bellini era uno de los compositores más aburridos que la había escuchado nunca y claro yo en ese momento apreciaba muchísimo Norma por la belleza musical pero no sé si las nuevas generaciones están preparadas para soportar cinco horas de Wagner o tres horas de Bellini yo no yo creo que eso es un problema de base pero no solo las nuevas generaciones en realidad la vida va muchísimo más deprisa corremos más saltamos más las distancias siempre se hacen más cortas pero precisamente por eso lo mismo necesitamos un momento cuando lo llegas a entender cuando nos llenamos de este dinamismo lo mismo necesitamos un momento de tranquilidad de tranquilidad y de paz unos lo encuentran pues en unas cosas y otros lo encuentran en la música ya sea ópera ya sea cualquier género y yo creo que en particular en particular la ópera siempre ha existido porque es un espectáculo total siempre hay algo que que te llama o sea que te toca que te identifica entonces es una manifestación artística muy completa entonces no es un problema de de la del 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 tweet porque en esta generación es el tweet en la en pasadas seguramente eran otras cosas pero bueno yo creo que siempre encontramos el momento de decir mira que interesante yo soy bastante optimista en este sentido estoy bastante de acuerdo yo creo que el problema es un problema cultural no es un problema de de tecnología hemos dicho que vivimos en un mundo moderno y muy tecnológico yo creo que si uno no ama no ama la literatura no ama el teatro no ama la música para ver al opera por lo menos necesitas una de las tres cosas porque tú vas a ver los apuletos y montescos o te gusta el teatro o te gusta la música una de las dos cosas tiene que hacer una atracción hacia ti pero si uno culturalmente no tiene esta esta suerte se va a ver el Barça hoy es cuestión de yo creo que cuestión de de cabezas cuestión de cultura cuestión de sensibilidades cuestión de también de familias donde vienen pues si te educan al bello al al humanésimo creo que la cuestión es bastante complicada luego hay cuestiones también prácticas que los jóvenes para ir al teatro a veces no tienen oportunidad económica porque ir al teatro se quiere ir en dos personas y luego pasar a comerte algo tapas no digo ir a sanar pero siempre necesito un dinero que a veces los jóvenes no tienen por eso te lo discuto porque por otra parte los jóvenes van a ver Sting Pink Floyd Madonna Lady Gaga o Adele y no me digas que esos billetes cuestan poco exactamente pero siempre por una cuestión cultural lo poco es que de repente les gusta ir tienen una sensibilidad a la música a la cultura a la ópera lo pocos que tienen esta sensibilidad no tienen la oportunidad económica son muchos muchos problemas la oportunidad de acceso también porque eso de la oportunidad económica o sea aquí también tenemos entradas que cuestan poco yo cuando iba a la escuela y me he comprado cuando tenía 16 años iba a la ópera tres veces a la semana por cinco marcos diez marcos perdón y pero hay que querer alguien que tiene que decir vente conmigo claro es una cuestión también de educación es decir a mí mis padres me llevaban cuando era pequeña a oír conciertos yo a mi hijo mi hijo tiene diez años mi hijo viene a la ópera desde que tiene tres dos y está callado y mi hijo es de la generación del Facebook y está todo el día ahora también con el Skype sus amigos jugando al Minecraft online ¿a qué? es decir y y y y tengo y por ejemplo todos sus amigos encuentran super cool que su madre o sea que 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 su madre es cantante de ópera ostras es una pasada pues y mi hijo por ejemplo que es de esa generación en la que todo tiene que ser inmediato se traga tres horas de ópera sin pestañear es verdad que es mi hijo y a lo mejor está acostumbrado no todos los niños pero 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 yo tengo amigos que no habían ido nunca a la ópera ¿no? porque no han tenido esa oportunidad sus padres no los han llevado no pues no se ha cruzado por su vida igual que pues ir a un museo o leer libros es una cosa que te la tienen un poco que que poner delante ¿no? bueno pues y han venido a la ópera y se han quedado alucinados ostras esto es una maravilla nunca había estado y pues pues siempre se descubre ¿no? igual que se descubre ir a un museo y conocer la pintura de ciertas épocas o la escultura o ir al teatro estas cosas a veces tienes que ir a llevar a los amigos oye te vienes conmigo y la gente se queda alucinada o sea y le encanta le encanta porque además la ópera lo tiene todo es que lo tiene todo no me puedo creer que los jóvenes de hoy en día no no estén ahí y puedan aguantar tres y cuatro y cinco horas sí lo que pasa es que no están acostumbrados el otro día me comentaba un amigo músico que su hijo en Ámsterdam había ido con su novia los dos tienen 20 años y los cogieron empezaron a hacer fotos porque eran dos chicos jóvenes en la ópera y claro pero es que este este chico yo lo conozco y claro es que ha ido su padre su padre lo ha llevado es que también es responsabilidad nuestra como adultos el llevar a nuestros hijos y nietos y sobrinos a conocer todo esto poco a poco está claro que un niño no puede verlo todo un Wagner y a mi hijo no le he puesto a ver y tampoco Capulito y Montesco tiene cuatro años no exacto pero una chineréntola una bohème mi hija tenía un año y medio bueno aprendió la bohème cuando estaba en la barriga de la madre pero a un año y medio escuchaba la bohème ella jugaba dejaba de jugar y iba a ir el video novia el DVD de la bohème a verlo y cuando lo vio por primera vez el año pasado en el Metropolitan empezó a decir sí pero ¿por qué la dejas sola? no es justo empezó como cuando vio Tosca el año pasado a tres años vio Tosca y dice ¿por qué se tira? no no que no muera este año vio la mano en la escuela metropolitana y dice ¿por qué? ¿por qué no le puso un vaso de agua? si no se muere porque no entienden se tiene que llevar a la ópera claro a mí me han llevado cuando tenía 14 años en el conservatorio a piano la profesora de historia de la música nos llevó de la general de los puritanos y yo di a la ópera hasta los 25 años porque depende también cómo cómo acercar los jóvenes los que no conocen a algo que puede ser apasionante porque puede ser apasionante como ustedes han apasionado en alguna manera se habrán apasionado usar las mismas armas además tampoco pasa nada si de joven a uno no le gusta la ópera porque yo conozco mucha gente que se aficiona a la ópera a partir de los 35 años por poner una edad no sé es que ahora también parece que estamos obsesionados y que los jóvenes les tienen que gustar todo pero de mi cuando yo estaba cuando era muy jovencita yo tenía 14 años nadie de mi clase nadie iba a ningún concierto ni a nada musical o sea no iban ninguno de sus padres lo llevaban a nada entonces y sin embargo pues yo conozco ahora mucha más gente de mi generación que ahora va a la ópera es decir a lo mejor también hay que dejar que la gente vaya que se vaya aficionando más adelante en la vida la vida es muy larga no pasa nada no hay más yo creo también que a veces somos nosotros mismos que o sea el público habitual que a veces da esta idea a un joven que uy hay que saber hay que prepararse hay que no sé qué la música es emocionante la historia de cualquier ópera no es más simple o más complicada que Lord of the Rings y Lord of the Rings es más complicada o sea hay yo creo que también tenemos que que hacer dar la posibilidad a un joven pues vente tiene la experiencia de la emoción de la música que no es tan complicado y también y eso es una cosa que me pregunto mucho es que a veces la cuestión de los aplausos también yo me he peleado mucho con nacionales alemanes sobre el tema que prácticamente cuando hay un aplauso es funcionario hay un aplauso en algún momento se giran y te miran con un odio y dicen cállate o sea si un joven de 20 años que está acostumbrado de ir a pop a rock a jazz donde una improvisación en jazz la música continúa y hay aplauso si un joven de esta edad viene y le gusta y entusiasmado aplaude y la gente al lado de él dice cállate no hagas ruido no mueve nunca más es que yo estoy cansado que los sentimientos de la gente vengan castrados permanentemente no solo en la ópera no ya está bien es bonito es bonito emocionarnos con un cuadro es bonito emocionarnos cuando es bonito basta aplauso es tu premio es el aplauso si y el de ellos también porque se emocionan o sea no es una persona no sabe más o menos y se interrumpe o el que está al lado si supuestamente le molesta porque supuestamente se cree que sabe más debe entender debe entender que realmente se emocionó debe respetarlo punto es muy sencillo vamos yo lo veo muy sencillo y también en conciertos sinfónicos en la época de Beethoven de Brahms de Mozart la gente aplaudía tras cada movimiento a veces se repitió un movimiento cuando el público pidió y se ha convertido en una cosa tan es peor que la misa del domingo pero mañana yo creo que ahí también podemos hacer algo para alegerir el ambiente eso no significa convertirlo en un lío monumental de ruido todo el rato no, pero la música también te da esto de aplaudir o sea te da la señal de aplaudir o no al final del verde no te pones a gritar como un loco sino un momento la música te dice espérate disfruta un momento de este momento de silencio o sea fíjemos nosotros fíjemos nosotros de nuestros sentimientos también y yo creo que eso tiene algo que ver también con el joven que viene y le decimos cállate tú no entiendes estás aplaudiendo en el momento equivocado y a mí me sale mal cuando lo veo esto y quizás es una cuestión que habrá que discutir un poco porque yo no sé ¿a vosotros os molesta el aplauso? no, al contrario no para nada no, hay momentos complicados porque claro que hay momentos complicados os cuento lo que me ha pasado una vez hacíamos la armida de Rosini que nunca se había hecho la metropolita en la sala general después de el área de ella tenía que el tenor empezar a cantar desde fuera del escenario el público empezó a aplaudir y yo no lo oí y todo se paró hemos tenido que repetir es un accidente que puede pasar entonces hay momentos técnicos que tú prefieres que no aplaudan si no, no oyes pero estoy de acuerdo no se tienen que parar los sentimientos si uno tiene ganas de aplaudir que aplauden así es porque el problema siempre es a qué nivel queremos y que pensamos las obras de arte como algo que no se puede tocar que tiene que verlo en distancia con referencia con reverencia ¿cómo se dice? reverencia, sí no eso es algo que nos han pasado los musicólogos los filósofos los estudios porque ellos quieren demostrar que saben más no somos artistas es diferente el musicólogo del músico son dos personas totalmente diferentes nosotros hacemos que algo escrito en un papel sea vivo ellos estudian por qué ha estado escrito y cómo ha estado escrito son cosas totalmente diferentes entonces ellos tienen un respeto me repito diferente pero yo creo que un público tiene que disfrutar de la obra por las emociones que le da y no preocuparse de lo que está detrás de si hay Wagner si hay toda una cuestión del libreto de la filosofía de Nietzsche de Hitler porque luego la cosa ha una evolución que yo no creo que en la época de Wagner la gente se preocupaba de Hitler no se preocupaba no existía Hitler pero hoy no se puede tocar la música en algunos países de Wagner porque ahora muy creo que nos estamos volviendo locos en algún sentido no hay que disfrutar de la música si luego interesa o sea a mí de joven me he llevado a leer mucho o sea me ha interesado una obra y entonces pues puedes interesarte y leer más pero no es un prerequisito que tienes que leer muchísimo antes de ir a la ópera yo creo que esto también es una cuestión para los jóvenes que no seamos nosotros ya decía los jóvenes ay no tú no entiendes tienes que leer mucho antes de leer claro y además lo importante es crearle una curiosidad exacto pero no solo a los jóvenes sino a los menos jóvenes a todos y luego aparte es que hoy en día que está todo subtitulado que puede seguir perfectamente la historia que ya no hay esa excusa de decir ah es que yo no sé de qué va esta historia me la tengo que estudiar antes o leer que antes había que hacer la había que leérsela no para saber de qué iba ahora ya ni eso o sea ahora ya está todo ahí yo me acuerdo la primera vez que fui a la ópera tenía 19 años fue traviata y cuando esa gente atacó porque fue así y yo vi a todos los violines que el arco iban para el mismo lado y yo dije ¿y cómo lo hacen? y luego claro entonces fui a enterarme por cómo iban todos los arcos para el mismo lado y cómo hacen para ir todos juntos y la luz porque cuando está señal y eso es lo que interesa y no tenía ni idea no sabían lo que decían me gustaba porque obviamente no sé pero a mí lo que más me llamó la atención es por qué los arcos iban al mismo lado y a partir de ahí nació el monstruo ¿me entiendes? y eso es lo más interesante lo demás bueno sí lo demás pues sí lo demás es un poco un poco de folclore quizás pero bueno eso es lo bonito de la ópera que tiene todo y algún elemento te engancha como los arcos de esos violines que te han enganchado pero la ópera es que es excitante también porque tiene todo ¿cuántos aquí saben por qué van los arcos para el mismo lado? ¿y cuántos años iban veniendo a la ópera? ¿se lo vas a explicar? el maestro por favor porque hay momentos que cambia la arcada ¿eh? y el maestro que tiene que marcar todas las partes para que los músicos sepan que arcada le toca porque el material está preparado eso le toca primer violín por eso lo pagan poner arcos porque cuando muy es un tema para otra discusión aquí había ahora voy aquí había una señora y entonces usted mi interés es sobre los ensayos cuánto tiempo dura cuántos días si ustedes ya van con el papel preparado si la orquesta está junto con ustedes o cantan solos en fin lo que nosotros no vemos a ver qué pasa detrás pues depende no todos los teatros te piden el mismo número de ensayos si es una nueva producción o no en este caso son cuatro semanas de ensayos creo que eran tres tres y medio tres y pico tres hasta la premier bueno tres y pico exacto hasta la premier y bueno ensayamos con piano normalmente y sí ya nos la traemos preparadas y memorizadas también y le conviene sí sí bueno casi siempre no desmontes el mismo casi siempre no porque nosotros somos españoles y tenemos el maestro que es italiano y yo canario yo pongo vocales donde no porque me despisto entonces lo ves lo ves que porque luego hay un equipo no solo estamos nosotros hay un equipo de pianistas porque sobre todo las escenas la puesta en escena siempre un pianista con el director musical y el director de escena que empieza a a enhebrar poquito a poco los movimientos pues cuando aquí dice la música tú tienes que dar estos pasos aquí cuando ella va para adelante tú vente para atrás cuando dice estas cosas y todo eso para que funcione pues lo tenemos que repetir muchas veces en todo en todo este desbarajuste que parece un desbarajuste pero que es un reloj muy 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 preciso pues muchas veces pues estás más preocupado de dar dos pasos para adelante dos pasos para atrás que mirar que este que te viene tienes que quitarte porque y luego también tienes que mirar al maestro porque te va a la entrada en todo eso pues a veces se equivocan nos equivocamos musicalmente a veces nos equivocamos pues la y es lo bonito es lo bonito porque uno va creciendo pues artísticamente el personaje es lo cuando va creciendo y y esto viene a colación porque yo durante los primeros ensayos soy una persona que me lo tomo como buen canario con mucha calma con la pachorra la platanado pues es verdad es verdad pero es normal porque son tres semanas y es un trabajo muy duro y pues me suelo pues suelo estar un poco despistado y ves a los porque aquí hay un hay un equipo que o sea no te perdona una son ping ping y a cada rato no porque el tenor y el otro día el otro día no sé dos semanas tranquilo él es diésel y ahora entiendo por qué decía la palabra diésel sí porque tú yo tengo un asistente al pianista al otro pianista el el prompter lo que el apuntador el apuntador entonces viene no pero se ha equivocado la palabra pero eso es una corchea está cantando una negra sí pero no se preocupéis ahora está pensando porque él es como un canario yo estoy casado con una canaria lo sé llegan una hora tarde entonces cuando se mueve está pensando en moverse no a las palabras que es un 10 y que él va ya esta semana estaba perfecto y que mover 110 kilos no es sencillo qué maravilla canaria venga no y luego también a su pregunta de los ensayos o sea luego el maestro ensaya con orquesta solo está el maestro con orquesta lo que llamamos las lecturas que tú haces un ensayo musical es con orquesta entonces también hay ensayos con los cantantes con el piano los ensayos de escena y luego poco a poco se junta la cosa luego pasamos al escenario y se hacen ensayos de escena y piano o sea porque hay que ensayar la producción a nivel técnico no es magia es trabajo muy duro muy responsable de un equipo técnico que tiene que poner la producción en la escena y hacerla funcionar como previsto se hace con el piano para que los cantantes se muevan aprendan a moverse en el escenario que es diferente en la sala de prueba que estamos arriba que se llama Mestres Cabanas que está por encima de la sala del teatro el último piso y entonces se hace con piano luego se hace un ensayo que se llama Italiana que es la primera vez que los cantantes y la orquesta y el maestro se juntan y esto es sin movimientos escénicos o sea los cantantes están sentaditos cantan con el atlet con la música si quieren aunque vengan preparados pero es el momento también de hacer ajustes musicales entre orquesta cantantes y maestro y entonces se pasa al próximo paso que ya llega a la final que es orquesta escena cantantes maestros o sea todos los elementos entonces se juntan porque no se pierde tiempo o sea como decía Celsus es un reloj suizo prácticamente donde todos los elementos se van añadiendo hasta que todos funcionen juntos son muchísimos elementos y por eso yo encuentro que la ópera sea tan fascinante porque a prescindir de todos los elementos de toda la gente que necesitas hacerlo funcionar funciona funciona y cada uno hace la cosa justa en el momento justo en la nota justa o sea todo tiene que funcionar y eso es un trabajo muy complicado porque es muy excitante que luego al final todo funcione y gratificante es gratificante y tanto y tanto es complicado aparte nos lo pasamos fenomenal en los ensayos o sea hay muchas bromas y también son serios pero también lo pasamos bien nos ríen mucho a veces he oído mucho a chistos por el monedón pues es importante también porque el resultado luego para ustedes es mejor si el equipo los cantantes el maestro se llevan bien el resultado es un resultado de conjunto es un resultado más equilibrado y se siente que todos trabajan juntos por un buen resultado para el público porque al final sí, se divierte mucho pero también se hace para que salga bien cada uno hace su mayor esfuerzo y da lo mejor para que salga bien y luego bueno, a uno gusta a uno menos pero el esfuerzo lo hacen siempre por eso digo siempre hay que respetar el esfuerzo igual qué obra le guste más o menos perdón y había aquí una pregunta según la información que ha trascendido los figurines han sido realizados por Cristiano Crono quería preguntarles cómo se sienten en esa indumentaria en esos vestidos y si les ofrecen libertad de movimiento y también darles las gracias por su simpatía y proximidad y por su sin renunciar a su profesionalidad muchas gracias a ver cómo te caben los vestidos de él bueno en este caso yo llevo pantalón obviamente pero muy bien la verdad es que yo además había trabajado con Cristian Lacroix en otra ópera y me acuerdo que era una de las primeras cosas que él hacía y él es muy respetuoso con el cantante y con los movimientos la verdad es que la imaginación de Cristian Lacroix la conocemos y el vestuario es magnífico y la calidad de los tejidos es impresionante es maravilloso la verdad yo solamente le puedo decir cosas positivas de él y luego aparte pero yo me acuerdo cuando hice una ópera con él al principio que no había hecho mucha ópera me tuvo ahí dos horas de pie y empezaba esto me gusta esto no me gusta y cogía cosas de una caja que tenía y empezaba con esto me gusta a crear creaba sobre mí y yo llegué a un momento claro él no estaba acostumbrado y yo le dije es que ya no puedo más estar de pie y luego le dije al teatro es que por favor diganme que yo no soy una maniquí que soy una cantante que no estoy acostumbrada la anécdota los trajes son fantásticos súper cómodos muy cómodos y el otro día que hicimos prueba yo cada vez que hablo parece que es broma pero es así es así se lo comentaba te acuerdas llego me ponen todas las ya lo han visto pero hay alguna sorpresa y no lo voy a decir para que así vengan el caso es que me pone todo aquello y le digo no y me da un pañuelo un pañuelo muy grande y yo hago así nosotros lo tienes que poner yo hago así me lo pongo y me miro bueno parecía un rosquete rosquete es un bueno un dulce de esto y dice no no y el asistente me coge así no tú hagas así era otro le digo como de verdad como lo hizo no lo estoy diciendo como lo hizo yo me quedo alucinando y tienen una capacidad de mirar un poco más allá incluso en los colores en los no colores pasa mucho también cuando hacemos cuando hacemos las fotografías que hombre yo he hecho fotografías pero no no con gente pues como con esta calidad pero que te ponen dos colores que tú dices yo esto me lo pondría en la vida y ellos te lo ponen y tú dices hombre pues tenías razón pues así pasa en todo el vestuario de Capriotti Montecchi es que es un artista en ese sentido se nota que no es el clásico de trajes de teatro que es algo más se nota que tiene una sensibilidad diferente que es Cristian Lacroix vamos a ver o sea no te apagas vale la pena venir solo para ver el vestuario yo le dije ¿por qué no me hacía uno también a mí? así cuando entro tengo mi trajito en tema o dijo que no sí bueno luego te lo llevas y desaparece ya venga si no hay más preguntas súper urgentes yo creo que acabamos aquí para no abusar demasiado de nuestros artistas pero también de su tiempo evidentemente si pueden ir a cenar así que muchísimas gracias a ustedes por venir y muchísimas gracias a vosotros por esta charla y por la información que habéis dado gracias 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 Gracias.